También en Colima se ha ido y es cuna de hombres cabales Ahí nació Florentino, jefe de los judiciales, ventura su apelativo Con decisiones formales Su trayectoria es muy grande, su récord muy conocido Al frente de la Interpol, el hombre ha sobresalido, enemigo de la mafia Y de los narcos temidos Para hablar de Florentino hay que quitarse el sombrero Su fama ha llegado lejos y ha cruzado hasta el extranjero La prueba está en Costa Rica Con el caso de Quintero Es Florentino Ventura, un hombre muy decidido Tiene amigos a montones Pero muy bien escogidos De nadie acepta favores Para no estar comprometidos El viento trajo un mensaje De lo alto llegó este aviso Anden con mucho cuidado Anden con mucho cuidado Traficantes y bandidos Florentino no perdona Esa clase de delitos Esa clase de delitos Florentino no perdona Esa clase de delitos Esa clase de delitos Lo que ocurre Esa clase de delitos